Anda sonando por ahí, ay, traigo un scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Ay, prenden un cigarro de yoga Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada, por allá tirando plomo ¿Qué? 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 ¿Cuándo? Hiciendo en la lengua que me metí de barato ¿Qué? 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 ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar Viéndonos blancos, pero no con la mente blanca ¿Hasta que yo manejo algún contrato? Pero siempre estoy yo medio trampón Se bloqueando y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene aforiando la orden de tres letras Nos representan como puro jota que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por sí solo Yo no con el compa mal Tomándome un bisturpar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el bestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de mortaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Yo lo tome con mis muchachos No se metas, cuide que no atraso Duque con hermanos amaratos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le caen porque se mean Por tomo los bumbis, empotrado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Que se respeta Y trae pura amor acá Y pulan por los bumbis y los matos mal style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásalo, toma el oro Porque este pinche peligro no se baja por si solo 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 Anda sonando por ahí Traigo un scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Ay prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero mas el motorola Ay me esta marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que que, que como Por allá ando en la privada por allá tirando plomo Que que, que cuando Diciéndome la lengua que me metí de maradro Que que, que cual Que me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos, pero no con la menten blancos Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio trampón Se lo que ando, y ando en la guerra Si no toman para que sepan Siempre viene acordeando la orden de tres letras Nos representa Somos puro JJ para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo Botones con pamar Tomándome un Bristol Park Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Nunca corran los aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le calen porque se mean Portamos los mingos Empotrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche peligro no se baja por si solo 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 Traigo un scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Prendan un cigarro de yoga Vengo escuchando corridos pero más el motorola Ahí me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que que, que como Por allá ando en la privada, por allá tirando plomo Que que, que cuando Diciéndome la lengua que me metí de barato Que que, que cual Que me vieron por allá con la ropa militar Y andamos francos Pero no con la mentes blancos A que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo media trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene a Corea toda orden de tres letras Nos representan Como puro J J Para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura amor acá Y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo Botones con pamar Tomándome un Bristol Park Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y de a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el bestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de mortaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo, yo lo tome con mis muchachos No se metas, cuide que lo atraso Duque con hermanos a baratos Y sigo al tanto Parar pelea y no le calen porque se mean Porto amor los frutis, empotrado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perigo no se baja por si solo 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 Que que, que como Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo Que que, que cuando Diciéndome las lenguas que me meto y de malandro Que que, que cual Que me vieron por ahí con la ropa militar Y ando más francos Pero no con la mentes blancos Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio estrampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no toman para que se van Siempre viene a coreado la orden de tres letras Nos representan Somos puro gota que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo Botones con pamar Tomándome un whistle bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cervezas Prendan uno de mortaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo, solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Nunca te orman los aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le calen porque se mean Por tomo los filmes empotados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche peligro no se baja por si solo 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 Que que, que como Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo Que que, que cuando Diciéndome las lenguas que me meto y de malatro Que que, que cual Que me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos Pero no con la mente blanco Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no toman para que sepan Siempre viene afloriando la orden de tres letras Nos representan Somos puros gotas que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo Y ando con el compamar Tomándome un Bristol Park Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el Vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Yo lo también con los muchachos No se me despide que lo atraso Duque con hermanos amaratos Y sigo al tanto Paran pelea y no le caen porque se mean Portamos los ullis, empotrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo 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 Que que, que como Por allá ando en la privada por allá tirando plomo Que que, que cuando Que me vieron por ahí con la ropa militar Y ando más francos Y ando más francos, pero no con la mente blanco No se baja por si solo Yo lo desplazo Yo lo desplazo, solo lo también con mis muchachos No se me despide que lo atraso Tu que torba los aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le calen porque se mean Por tu amor los frutis Empotrado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman style Y les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pasa mucho malboro Porque este pinche perigo No se baja por si solo No se baja por si solo No se baja por si solo Ando razonando por ahí Ay, traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prenden un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el motorola Ay, me están marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciéndome las lenguas Que me meto y de malatro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí Con la ropa militar Y andamos francos Pero no con las mentes blancos Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio trampón Se bloqueando Y ando en la guerra Si no soy bien para que sepan Siempre viene a Corea Todo orden de tres letras Nos representa Somos puros gotas Que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por si solo Yo con el compamar Tomándome un Bristol Park Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La mayés y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el Vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Yo lo ataneco Ni muchachos No se me despide que lo atraso Duque por buenos aparatos Y sigo al tanto Paran pelea Y no le caen Porque se mean Portamos los unis Enpotrados los cincuentas Fuerte la empresa Para toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae puro amor acá Puro, puro baby Si no me toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásalo, toma el oro Porque este pinche peligro No se baja por si solo No se baja por si solo No se baja por si solo Anda sonando por ahí Traigo un SCAR También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola Que qué, que cómo Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo Que qué, que cuándo Diciéndome las lenguas Que me metí de maradro Que qué, que cuál Que me vieron por ahí Con la ropa militar Y andamos francos Pero andamos con las mentes blancos Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio trampón Se bloqueando Y ando en la guerra Si no sabían para que se van Siempre viene a joya Toda orden de tres letras Nos representan Somos puro JG Para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por ti solo Con el compa mar Tomándome un Bristol bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el Vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con el muchachos No se me despide que el atraso Duque tu hermanos aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le calen porque se mean Portamos los babies Empotrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial Que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y si no me toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pasa mucho malboro Porque este pinche peligro No se baja por si solo 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 Andando razonando por ahí Traigo un Scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Prendan un cigarro de yoga Vengo escuchando corridos Pero más el motorola Ahí me están marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola Que qué Que cómo Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo Que qué Que cuándo Diciéndome las lenguas Que me metí de malatro Que qué Que cuál Que me vieron por ahí Con la ropa militar Y andamos francos Pero no solamente blanco Hasta que yo manejo Algún contrapón Pero siempre estoy yo Medias trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no sabían Para que sepan Siempre viene agoniando La orden de tres letras Nos representan Somos puros gotas que repara Que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra Kai Fuman puros babies Y no más toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por si solo Yo con el compamar Tomándome un Bristol Park Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mortaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Yo lo también con mis muchachos No se metas Cuide que no atraso Nunca torban los aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le calen porque se mean Porto amor los brindis He empotrado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial Que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Hay puros, puros baby Si no me toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por si solo No se baja por si solo No se baja por si solo Que anda sonando por ahí Ay traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el motorola Ay me esta marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola Que que, que como Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo Que que, que cuando Que me vieron por ahí Con la ropa militar Y andamos francos Pero no con la menten blanco Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio trampón Se bloqueando Y ando en la guerra Si no toman para que se van Siempre viene acordeando La orden de tres letras Nos representan Somos puros gotas Que de para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomas toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por si solo Ya lo ponen con pamar Tomándome un whistle bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Duque con manos aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le calen porque se mean Portamos los movies He empotado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura amor acá Y pulan por los baby si no Mato mal style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásalo, toma el oro Porque este pinche peligro No se baja por si solo 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 Que qué, que cómo, por allá ando en la privada, por allá tirando plomo. Que qué, que cuándo, estoy diciendo en las lenguas que me metí de barato. Que qué, que cuál, que me vieron por ahí con la ropa militar. Y andamos francos, pero no con la mente blanca. Hasta que yo manejo algún contrapón, pero siempre estoy yo medio trampón. Se lo que ando, y ando en la guerra, si no soy bien para que sepan. Siempre viene a Corea, no va a orden de tres letras, nos representa. Somos puro J, que repara que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá, y fuman puros babies y nomás toman sky. Les gusta el rollo, yo controlo. Si me miran, no se asusten, si traigo los ojos rojos, pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. Yo loco en el compramar, tomándome un whisky al par. Adentro de un pinche bar, me la paso a todo dar. Es un placer saludar, cuando voy a presentar la magia y la CH y a todos los demás. Que estamos pa' sumar, aquí no existe el restart. Aquí hay billetes de más, para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza, brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mostaza y de la que huele a fresa, y de la que huele a fresa. Yo lo desplazo, yo lo atame con mis muchachos. No se metas, cuide que no atraso, nunca torban los aparatos. Y sigo al tanto, para la pelea y no le caen porque se mean. Porto amor los brindis, he empotrado los cincuentas, fuerte la empresa. A toda navegó la inicial que se respeta, que se respeta. Y trae pura morra acá, y pura, puro baby, si no me toman style. Le gusta el rollo, yo controlo. Si me miran, no se asusten, si traigo los ojos rojos, pasa mucho malboro. Porque este pinche peligro no se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Andan sonando por ahí, traigo un scar, también tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Prendan un cigarro de hoja, vengo escuchando corridos, pero más el Motorola. Ahí me está marcando la morra, se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada, por allá tirando plomo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciéndome las lenguas que me metí de maradro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar. Yo ando más francos, pero no con la mente blanca. Hasta que yo manejo algún contrapón, pero siempre estoy yo medio estrampón. Se lo que ando, y ando en la guerra, si no toman para que sepan. Siempre viene a coreado la orden de tres letras, nos representan. Somos puro gota que repara que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá, y fuman puros babies y nomás toman sky. Les gusta el rollo, yo controlo. Si me miran no se asusten, si traigo los ojos rojos, pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por ti solo. Yo ando con el compamar, tomándome un Bristol Park. Adentro de un pinche bar, me la paso a todo dar. Es un placer saludar cuando voy a presentar. La magia y la CH y a todos los demás que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restar. Aquí hay billetes de más, para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mortaza y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo lo desplazo, solo yo también con mis muchachos. No se me despide que lo atraso. Nunca toman los aparatos. Y sigo al canto, para la pelea. Y no le calen porque se mean. Portamos los buis, empotados los cincuenta. Fuerte la empresa. A toda navego, la inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra acá. Y fuman por los babies y nomás toman style. Les gusta el rollo, yo controlo. Si me miran no se asusten, si traigo los ojos rojos, Pásame como al moro, porque este pinche peligro no se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Andando sonando por ahí, traigo un scar, también tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prendan un cigarro de yoga. Vengo escuchando corridos, pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada, por allá tirando plomo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Y cenando en la lengua que me metí de barato? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar. Y andamos francos, pero no con la mente en blanco. Saque yo más lego algún contrapón. Pero siempre estoy yo medio trampón. Se lo que ando y ando en la guerra. Si no sabían para que sepan. Siempre viene a Corea toda la orden de tres letras. Nos representan. Somos puro J que repara que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman por los babies y nomás toman style. Y les gusta el rollo, yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos, pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. Botones con pamar, tomándome un disco el par. Adentro de un pinche bar, me la paso a todo dar. Es un placer saludar cuando voy a presentar. La magia y la CH y a todos los demás que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restart. Aquí hay billetes de más. Para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios. Traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mortaza y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo lo desplazo, yo lo atame con mis muchachos. No se metas, cuide que no atraso. Nunca corban los aparatos. Y sigo al tanto. Parar, pelear y no le caen porque se mean. Por tomo los frutis, he empotrado los cincuenta. Fuerte la empresa. A toda navego la inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra acá. Y pura, pura bebida y si no me toman style. Les gusta el rollo, yo controlo. Si me miran no se asusten, si traigo los ojos rojos. Pásame, toma el moro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Andan sonando por ahí. Ay, traigo un scar. También tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prendan un cigarro de yoga. Vengo escuchando corridos, pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada. Por allá tirando plomo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciéndome las lenguas que me meto y demanadro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar. Viéndonos francos. Pero no con la mente en blanco. Saque yo manejo algún contrapón. Pero siempre estoy yo medio trampón. Se lo que ando. Y ando en la guerra. Si no sabían para que sepan. Siempre viene a foria dos, orden de tres letras. Nos representan. Somos puro gota que repara que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman puros babies y nomás toman sky. Les gusta el rollo, yo controlo. Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos. Pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. Botones con pamar. Tomándome un Bristol Park. Adentro de un pinche bar. Me la paso a todo dar. Es un placer saludar cuando voy a presentar. La magia y la CH y a todos los demás. Que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restart. Aquí hay billetes de más. Para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios. Traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mortaza. Y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo me desplazo. Solo yo también con mis muchachos. No se me despide que no atraso. Nunca cortan los aparatos. Y sigo al tanto. Parar pelea. Y no le calen porque se mean. Por tomo los mil y se han botado los cincuenta. Fuerte la empresa. A toda navego la inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra acá. Y pura, 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 baby. Si no me toman style. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame, toma el boro. Porque este pinche peligro no se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Está sonando por ahí. Ay, traigo un scar. También tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prenden un cigarro de yoga. Vengo escuchando corridos, pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada. Por allá tirando plomo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciéndome la lengua que me metí de barato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar. Viendamos francos. Pero no con la mente en blanco. Hasta que yo manejo algún contrapón. Pero siempre estoy yo media trampón. Se lo que ando. Y ando en la guerra. Si no toman para que sepan. Siempre viene a Corea. Todo orden de tres letras. Nos representa. Somos puro J. J. Para que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman puros babies. Y nomás toman Sky. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. Botones con pamar. Tomándome un disco el par. Adentro de un pinche bar. Me la paso a todo dar. Es un placer saludar. Cuando voy a presentar. La magia y la CH. Y a todos los demás. Que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restart. Aquí hay billetes de más. Para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios. Traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mortaza. Y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo lo desplazo. Solo lo también con mis muchachos. No se me despide que lo atraso. Duque con manos a baratos. Y sigo al tanto. Para la pelea. Y no le caen porque se mean. Por tomo los frutas. Empotrado los cincuentas. Fuerte la empresa. A toda la navego. La inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra acá. Puro, puro baby. Si no me toman style. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran. No se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásalo. Toma el moro. Porque este pinche perigo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Anda sonando por ahí. Ahí traigo un scar. También tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ahí prendan un cigarro de hoja. Vengo escuchando corridos. Pero más el Motorola. Ahí me está marcando la muerte. Se me hace que voy tendido. Porque tiene casa sola. ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada. Por allá tirando plomo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciéndome las lenguas que me metí de maladro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar. Yo ando más francos. Pero no con la mente blanca. Hasta que yo manejo algún contrapón. Pero siempre estoy yo medio estampón. Se lo que ando. Y ando en la guerra. Si no toman para que sepan. Siempre viene a forzado la orden de tres letras. Nos representa. Toma puro gota que repara que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman puros babies y nomás toman sky. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame otro mal boro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. Yo con el compa mar. Tomándome un disco el par. Adentro de un pinche bar. Me la paso a todo dar. Es un placer saludar. Cuando voy a presentar. La magia y la CH y a todos los demás. Que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restar. Aquí hay billetes de más. Para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios. Traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mostaza. Y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo lo desplazo. Solo lo también con mis muchachos. No se me despide que la trazo. Duque con manos y aparatos. Y sigo al tanto. Parar pelea. Y no le calen porque se mean. Portamos los frutos empotrados los cincuentas. Fuerte la empresa. A toda navegó la inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra acá. Y furan puros baby si no me toman style. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásalo. Toma el oro. Porque este pinche perigo no se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Anda sonando por ahí. Traigo un scar. También tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay prendan un cigarro de yoga. Vengo escuchando corridos pero más el motorola. Ay me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. Que qué. Que cómo. Por allá ando en la privada. Por allá tirando plomo. Que qué. Que cuándo. Diciéndome la lengua que me metí de barato. Que qué. Que cuál. Que me vieron por ahí con la ropa militar. Y andamos francos. Pero no con la mente en blanco. Hasta que yo manejo algún contrapón. Pero siempre estoy yo media trampón. Se lo que ando. Y ando en la guerra. Si no sabían para que se van. Siempre viene acoriando la orden de tres letras. Los representan. Toma puro gota que repara que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman puros babies y nomás toman sky. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. Botones con pamar. Tomándome un Bristol Park. Adentro de un pinche bar. Me la paso a todo dar. Es un placer saludar cuando voy a presentar. La magia y la CH y a todos los demás. Que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restart. Aquí hay billetes de más. Para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios. Traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mortaza. Y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo lo desplazo. Yo lo tome con mis muchachos. No se me despide que lo atraso. Duque con manos amaratos. Y sigo al tanto. Para el pelea. Y no le caen porque se mean. Portamos los frutis. Empotrados los cincuentas. Fuerte la empresa. La toda la navego. La inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra acá. Pura, puro, debis y nomás toman sky. Ay, les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásalo, toma el oro. Porque este pinche peligro no se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Anda sonando por ahí. Ay, traigo un escar. También tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prendan un cigarro de hoja. Vengo escuchando corridos pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. Que, 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 como. Por allá ando en la privada. Por allá tirando plomo. Que, 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 cuando. Dicen donde las lenguas que me meto y de maladro. Que, 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 cual. Que me vieron por ahí con la ropa militar. Y andamos francos. Pero no con la menten blanco. Saque yo manejo algún contrapón. Pero siempre estoy yo medio estampón. Se lo que ando. Y ando en la guerra. Si no soy bien para que sepan. Siempre viene a coliado la orden de tres letras. Nos representa. Somos puro gota que repara que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman puros babies y nomás toman sky. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por ti solo. Botones con pamar. Tomándome un Bristol Park. Adentro de un pinche bar. Me la paso a todo dar. Es un placer saludar cuando voy a presentar. La magia y la CH y a todos los demás. Que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restar. Aquí hay billetes de más. Para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios. Traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mortaza. Y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo me desplazo. Solo yo también con mis muchachos. No se me despide que no atraso. Duque con manos amaratos. Y sigo al tanto. Parar pelea. Y no le calen porque se mean. Portamos los filmes empotados los cincuenta. Si fuerte la empresa. A toda navego la inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra acá. Y pura, pura, baby. Si no me toman style. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por ti. No se baja por ti solo. No se baja por ti solo. No se baja por ti solo. Andando sonando por ahí. Ay, traigo un scar. También tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prenden un cigarro de yoga. Vengo escuchando corridos pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. Que, que, que como. Por allá ando en la privada. Por allá tirando plomo. Que, que, que cuando. Diciéndome las lenguas que me meto y de malatro. Que, que, que cual. Que me vieron por ahí con la ropa militar. Y andamos francos. Pero no con la mente en blanco. Hasta que yo manejo algún contrapón. Pero siempre estoy yo medio trampón. Se lo que ando. Y ando en la guerra. Si no sabían para que sepan. Siempre viene a gloria toda la orden de tres letras. Nos representa. Somos puro J J. Para que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman puros babies y nomás toman sky. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame otro malboro. Porque este pinche perico no se baja por sí solo. Yo no con el compamar. Tomándome un Bristol Park. Adentro de un pinche bar. Me la paso a todo dar. Es un plazo saludar cuando voy a presentar. La magia y la CH y de a todos los demás. Que estamos pa' sumar. Aquí no existe el restar. Aquí hay billetes de más. Para el pueblo alivianar. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios. Traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mostaza. Y de la que huele a fresa. Y de la que huele a fresa. Yo me desplazo. Yo lo traje con mis muchachos. No se me despide que no atraso. Nunca torna los aparatos. Y sigo al tanto. Para la pelea. Y no le caen porque se mean. Por tomo los frutas empotrados los cincuentas. Fuerte la empresa. A toda la navego la inicial que se respeta. Que se respeta. Y trae pura morra. Hay puros, puros bebis. Y no más toman style. Les gusta el rollo. Yo controlo. Si me miran no se asusten. Si traigo los ojos rojos. Pásame, toma el moro. Porque este pinche peligro no se baja por sí solo. No se baja por sí solo. No se baja por sí solo. Andan sonando por ahí. Ay, traigo un scar. También tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prenden un cigarro de hoja. Vengo escuchando corridos pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. Que qué, que cómo. Por allá ando en la privada. Por allá tirando plomo. Que qué, que cuándo. Diciéndome las lenguas que me meto y de maladro. Que qué, que cuál. Que me enviaron por ahí con la ropa militar. Viendo más francos. Pero no pon la mente en blanco. Viendo más francos. Viendo más francos. Viendo más francos. Swear I don't do this often. Don't take my love and leave me in a coffin. Y trae pura morra acá y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo, si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro, porque este pinche perico no se baja por ti solo Botones con pamar, tomándome un disco al par, adentro de un pinche bar, me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar la magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar, aquí no existe el restar, aquí hay billetes de más, para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza, brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de mortaza y de la que huele a fresa, y de la que huele a fresa Yo lo desplazo, solo yo también con mis muchachos, no se me despide que no atraso Nunca te orman los aparatos, y sigo al tanto, para el pelear y no le caen porque se mean Portamos los cumbis, empotrados los cincuenta, fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta, que se respeta Y trae pura morra acá y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo, si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pasa mucho malboro, porque este pinche perigo no se baja por si solo No se baja por si solo No se baja por si solo Andan sonando por ahí, traigo un scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Prendan un cigarro de hoja, vengo escuchando corridos pero más el motorola Ahí me están marcando la morra, se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que qué, que cómo, por allá ando en la privada, por allá tirando plomo Que qué, que cuándo, estoy diciendo en las lenguas que me meto y de maladro Que qué, que cuál, que me vieron por ahí con la ropa militar Yo ando más francos, pero no con la mente en blanco Hasta que yo manejo algún contrapón, pero sin testigo me das trampón Se lo que ando, y ando en la guerra, si no toman para que sepan Siempre viene acuariado la orden de tres letras Nos representa, somos puro J que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por sí solo Yo ando con el compamar Tomándome un whisky al par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de muestaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Solo lo también con el muchachos No se me despide que no atraso Duque con manos y aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le caen porque se mean Por todo modo Se han botrado los cincuenta Suerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morracá Y pura, puros baby Si no me toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche perigo No se baja por sí solo 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 Si no me toman la cosa Que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo Medio estrampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no toman para que sepan Siempre viene a forn Y a todas las ordenes Entre las letras Nos representa Somos puro gotas Que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomas toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por ti solo Yo no con el compamar Tomándome un disco el par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el bestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de muestaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo, yo lo voy también con mis muchachos No se me despide que no atraso Nunca corran los aparatos Y sigo al tanto, para la pelea Y no le caen porque se mean Por tomo los frutos empotrados los cincuenta Fuerte la empresa, a toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y pulan por los babysitter Más toman style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásalo, toma el oro Porque este pinche perico no se baja por sí solo No se baja por sí solo Anda sonando por ahí Traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ahí me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que qué, que cómo Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo Que qué, que cuándo Estoy incendiéndome las lenguas que me meto y de maladro Que qué, que cuál Que me vieron por ahí con una ropa militar Y ando más francos Pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrapón Pero sin destellos me das trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no toman para que sepan Siempre viene aclarado la orden de tres letras Nos representa Somos puro J que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por sí solo Con el compamar Tomándome un Bristol Park Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el Vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mortaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me destrozo Solo yo también con un muchachos No se me despide que no atraso Duque con manos y aparatos Y sigo al tanto Para la pelea Y no le caen porque se mean Por lo menos los movies En potrados los cincuenta Si fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morracá Y pura, puros baby Si no me toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche peligro No se baja por si solo No se baja por si solo No se baja por si solo Y no se baja por si solo Traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prenden un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el Motorola Ay, me están marcando No se baja por si solo 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 Me gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche peligro no se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Anda sonando por ahí, ahí traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que qué, que cómo Por allá ando en la privada, por allá tirando plomo Que qué, que cuándo Diciéndonos las lenguas que me meto y de maladro Que qué, que cuál Que me vieron por ahí con la ropa militar Vendamos francos, pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo media trampón Se lo que ando y ando en la guerra Si no soy bien para que sepan Siempre viene a coreado la orden de tres letras Nos representa como puro J que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por ti solo Botones con pamar tomándome un whistle bar adentro de un pinche bar me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar la magia y la CH y a todos los demás que estamos pa' sumar Aquí no existe el restar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo también con ningún chacos No se me despide que no atraso Duque por manos aparatos Y sigo al tanto Para la pelea Y no le caen porque se mean Por todo modo Se han botado los cincuentas Fuerte la empresa A toda la navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Hay puros, puros, baby Si no me toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche peligro No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Andando sonando por ahí Traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de yoga Vengo escuchando corridos Pero más el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo ¿Qué? 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 ¿Cuándo? Diciéndome las lenguas Que me meto y de maladro ¿Qué? 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 ¿Cuál? Que me vieron por ahí Con la ropa militar Yo ando más francos Pero no con la mente blanca Costa que yo manejo algún contrapón Pero sin destello me das trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no toman para que sepan Siempre viene a coliado La orden de tres letras Nos representa Somos puro gota Que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por ti solo Yo no con el compamar Tomándome un whistle par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Duque con hermanos y aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le caen porque se mean Por todo modo Los pulmones empotrados Los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Cae Pura, puro, baby Si no me toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma No se asusten No se asusten No se asusten Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes There's no way No se asusten 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 There's no way, no No se baja por ti solo No se baja por ti solo Andan sonando por ahí, ahí traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada, por allá tirando plomo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciendo en las lenguas que me meto y de malandro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa brilitar Y andamos francos, pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo media trampón Se bloqueando y ando en la guerra Si no toman para que sepan Siempre viene a joreando la orden de tres letras Nos representan, somos puro J que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y no más toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo Yo con el compramar, tomándome un Bristol Park Adentro de un pinche bar, me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y de a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo, solo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Duque con manos aparatos Y sigo al tanto Para la pelea y no le caen porque se mean Bortamos los brindis, empotrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navegó la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morraca Y pura, puros bebis y no más toman style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos, pasa, no toma el oro Porque este pinche perico no se baja por si solo No se baja por si solo No se baja por si solo Ay, traigo un scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada, por allá tirando plomo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciéndome las lenguas que me meto y de maladro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos, pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio estrampón Se lo que ando, y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene a coreado la orden de tres letras Nos representan Somos puro J que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos, pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por ti solo Y ando con el compamar Tomándome un whistle bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo también con el muchachos No se me despide que lo atraso Duque por manos y aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le caen porque se mean Porto amor los bumbis Empotrado los cincuentas Fuerte la empresa A toda la navego la inicial Que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Hay puros bumbis Y los mató mal style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche peligro No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Anda sonando por ahí Traigo un scar También traigo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de yoga Vengo escuchando corridos Pero más el motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola ¿Qué qué? ¿Qué cómo? Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo ¿Qué qué? ¿Qué cuándo? Diciéndome las lenguas Que me meto y de maladro ¿Qué qué? ¿Qué cuál? Que me vieron por ahí Con la ropa militar Yo ando más francos Pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo Algún contrapón Pero siempre estoy yo Medio estampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no sabían para que se van Siempre viene acordeando Toda la orden de tres letras Nos representa Toma puro J J J Para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por ti solo Y ando con el compamar Tomándome un guisculpar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Aprendemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con el muchachos No se me despide que lo atraso Duque con buenos aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le calen porque sanean Por tomo los frutis Enpotrado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morracia Y jugan por los bebis Y no más toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche perigo No se baja por ti solo 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 Traigo un escarp También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos